El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS y la UNICEF firmaron este memorándum por una infancia libre de obesidad en nuestro país. Este acuerdo establece las bases y los mecanismos de colaboración para una mayor difusión, promoción e impulso de actividades en materia de lactancia materna y mejores hábitos alimenticios. Reiteraron su compromiso interinstitucional de trabajar en favor de las niñas, los niños y adolescentes, así como contribuir para garantizar sus derechos a la salud y el bienestar.